¿Cómo se puede profundizar el debate? ¿Cómo se puede profundizar el debate? Para controlar a la población no necesita más democracia, necesita más sistemas, necesita profundizar en sus aparatos tecnológicos, Big Data y formas de control y de predicción del comportamiento de la población. La pregunta es, ¿esto puede ser una forma de contagio? Este éxito de control autoritario de las poblaciones puede modelizar comportamientos o puede exportar comportamientos que cambien en el ámbito occidental, ¿estados liberales consolidados en valores y en sistemas democráticos? Sí, de hecho nos consta que una buena parte de esta tecnología que se está implementando en China se está comprando por parte de terceros estados y se está implementando por parte de sus aparatos de seguridad y de otros. Yo no sé si por el momento yo creo que sobre todo la parte que se está exportando tiene más que ver con mecanismos de control y de seguridad para la policía, de no sé qué región en Bolivia, hace poco lo revelaba el New York Times, creo que ha habido también ventas a varios países en Oriente Medio, entonces sí, eso está ahí, ¿no? China ha tenido los últimos 40 años tal progresión, han sido los mejores 40 años en términos de crecimiento económico de la historia de China y la historia de China es larguita. Entonces, claro, se constituye como un modelo en el cual la agencia individual y la libertad individual y la libertad política es muy inferior, mucho menor a nuestros sistemas. Yo creo que ahí tenemos un reto que tenemos que mirar de frente y honestamente no nos hacemos ningún favor si no resolvemos estas tendencias de fractura que os comentaba con anterioridad porque probablemente la mayor amenaza a este orden es la propia debilidad que mostramos desde su seno porque tenemos estas cuestiones abiertas de equidad, de sostenibilidad, de inclusión dentro de nuestro propio modelo. Pero sí, sí, se está exportando y nos consta que así es. Otra pregunta porque también la sensación que yo he sacado de la conversación de ayer y de tu exposición de hoy es que los dos actores fundamentales de la guerra fría tecnológica, los actores claves son Estados Unidos y China. La pregunta es, ¿Europa qué papel juega en eso? Por una parte, y desde tu punto de vista, ¿qué papel debería jugar? O sea, ¿cómo puede terciar o cómo debe incorporarse o qué escenario cabe esperar para Europa si no, si es simplemente un observador de este juego? Sí, Europa tiene un alineamiento con Estados Unidos muy profundo porque es un alineamiento de sistema y de valores y con el eje trasatlántico. Entonces, yo creo que a Europa no le cabe la equidistancia. Nosotros no podemos ser equidistantes. Yo creo que tenemos siempre una clara conexión con Estados Unidos y con su sistema y sus valores. Pero a Europa le conviene tener una relación muy constructiva con China en una serie de frentes donde es imposible alcanzar acuerdos globales efectivos sin la participación de China. Y ayer hablábamos del tema del cambio climático. Bueno, estaba en la curva de emisiones de CO2, pero China es el gran emisor de CO2 del mundo. Entonces, tiene que formar parte de cualquier acuerdo que se plantee en el ámbito del cambio climático. En mercados financieros es un actor inmenso ya, de todo tipo, en muchos de esos mercados, en los de renta fija, en los de no renta fija, en las commodities. Son un actor principal. Entonces, China tiene que formar parte de esa arquitectura. Ahora estamos hablando del relanzamiento y revitalización de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, de nuevo, es prácticamente ya impensable, dado el peso que tiene China en la economía global, que China no forme parte del encaje de la arquitectura comercial. Entonces, Europa tiene que configurar una posición y la está configurando sobre temas en la que mantiene un alineamiento con Estados Unidos en los temas fundamentales. Y a China, por cierto, ponemos sobre la mesa y somos claros y contundentes cuando llega la hora de expresar nuestras diferencias sobre el modelo, cuestiones relacionadas con derechos humanos, temas relacionados con lo que hemos visto que se está produciendo en Hong Kong. Tenemos una agenda con ellos de discrepancias serias que tienen que ver con sistema y con valores, pero luego tenemos puentes importantes de diálogo y de conversación sobre otros, que es que, si no, nos va a ser prácticamente imposible que configuremos una gobernanza global razonable. Entonces, Europa va a navegar ese espacio en los próximos años según vayan emergiendo distintos temas y tendrá que ser ese equilibrio el que se alcance. Dos cuestiones más por mi parte. En el escenario futuro que tú atisbas, ¿cómo se mueve el papel del Estado? ¿Cómo se mueve el papel del mercado? O sea, ¿prevés un Estado, no ya solamente en política fiscal, sino en otros aspectos, más intervencionista, más proteccionista, digamos, en la batalla por el no incremento de la desigualdad? Yo cuando estaba en Estados Unidos me acuerdo que había un debate enorme sobre la difusión del poder de lo público. Había una difusión, se denominaba hacia arriba, hacia las organizaciones multilaterales y hacia arriba también hacia las corporaciones multinacionales y luego hacia abajo a la ciudadanía cada vez más empoderada, etc. A través de la tecnología. La verdad es que yo sigo pensando que el Estado es central, todavía es la mayor palanca de transformación social, lo sigue siendo, y creo que una buena parte de los retos que nos plantea esta crisis van a exigir un Estado capaz y que intervienen ciertas cuestiones en las que no estaba interviniendo. Nos hace falta una política de competencia muy seria y actualizada y que recoja este tipo de concentraciones que estaba mencionando arriba y que atienda los problemas a la libre competencia que nos plantea, por ejemplo, que las empresas de datos y de tecnología no cobren en principio por sus servicios porque te cobran en datos. Pero hay actitudes monopolísticas. ¿Quién implementa una política de libre competencia seria? Un Estado. Nos va a hacer falta una revisión de los marcos fiscales, sobre todo de los marcos fiscales en la economía digital. Hay un proyecto ya que lo está liderando la OCDE para establecer una propuesta, pero ¿quién va a implementar eso? Lo van a implementar los Estados. En la lucha contra la desinformación, bueno, pues tres cuartos de lo mismo. Esto se está empezando a convertir en una amenaza ya para la seguridad nacional. Entonces, yo creo que yo no compro la tesis de que nos vamos a un mundo sin Estado en el que la gobernanza bascula exclusivamente sobre las empresas o la sociedad civil. Eso no quiere decir que hay espacios enormes de colaboración. Yo me paso el día colaborando con el sector privado, incluso en el Ministerio de Asuntos Exteriores de forma muy activa, con la COE, con la Cámara de Comercio España, con el Foro de Marcas cuando hacemos temas de imagen y de reputación. O sea, que son actores vitales y centrales. Pero aquí hay muchos deberes que tiene que hacer el Estado. Yo creo que hay muchos deberes que tenemos que hacer y para abordar estos retos que yo estaba describiendo arriba. Más después del episodio COVID. Yo creo que el episodio COVID, como os decía, acelera todas estas tendencias y por lo tanto lo hace todavía más urgente, porque si permitimos que esta pandemia agrave las tendencias que yo he indicado aquí arriba, nos espera una economía política la próxima década todavía más convulsa de la que hemos tenido en la anterior. Entonces yo sí creo que en la respuesta a esto, de nuevo, la concentración geográfica del conocimiento, eso hay que mediarlo, cómo se media, con infraestructuras, distribuyendo hubs de innovación, como un factor fundamental, por ejemplo, para la economía de la tecnología y el emprendimiento. La escalabilidad de nuestras startups, que es uno de los cuellos de botella enormes que tiene en nuestro país. Nosotros tenemos mucha innovación, pero cuando llega la hora de la escalabilidad, muchos se van a Silicon Valley u otros. ¿Quién va a completar el mercado digital común europeo? Si ahí hacen falta regulación común, hacen falta marcos comunes, o sea, hay muchos deberes que tiene que hacerlo público. Y yo creo que simplemente tenemos que tener una agenda clara y trabajarla. Por último, por mi parte, en noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Sí. ¿Un triunfo demócrata, qué arreglaría de las situaciones candentes que existen en este momento en el escenario internacional? ¿Qué no arreglaría o qué impondría Europa? ¿Qué cosas solucionarían respecto al papel europeo y cuáles las harían más complejas? Se está empezando a conocer ahora un poco más la potencial agenda de política exterior de una posible administración Biden. Yo creo que tendríamos un alineamiento, por ejemplo, mucho mayor en la agenda de cambio climático y el Acuerdo de París. Tendríamos un alineamiento mayor en relación a Irán, muy probablemente, y el acuerdo nuclear, que es muy importante para nosotros. Tendríamos un alineamiento mayor sobre la OTAN y su porvenir y, sobre todo, yo creo que las formas de negociar las cuestiones en OTAN serían distintas. Tendríamos, creo, donde no habría cambio sería en la política china. Yo creo que ese elemento es estructural en Estados Unidos y eso no va a cambiar. Entonces, una administración Biden puede que cambie parte de las formas en relación a China, pero el fondo va a ser parecido. Entonces, yo creo que va a cerrar una serie de espitas que tenemos abiertas, pero el elemento estructural y fundamental que tiene que ver con ese ascenso de China se va a mantener como central en la agenda americana. Porque eso no es Trump. Viene de mucho antes. Trump lo que hace es que le da su matiz y su forma, porque él tiene una forma muy particular de hacer diplomacia, pero Biden va a mantener el fondo en ese frente seguro. Tenemos un buen rato para las preguntas que quieran hacer a Manuel Muñiz. En ese arsenal que ha dicho el señor Muñiz de soluciones que tienen ustedes, me gustaría preguntarle si nos podría ilustrar con un par de ellas ante uno de los fenómenos que usted ha constatado, que es el debilitamiento post-COVID del multilateralismo, de la globalización, incluso de un cierto decaimiento del cosmopolitismo. Yo creo que el gran problema que ha tenido el capitalismo desde que existe la globalización es que no ha logrado una mínima regulación que pudiese aceptar, digamos, la mayor parte de los actores importantes internacionalmente. Porque además lo he visto en una de sus transparencias. ¿En qué puede estar usted pensando, o el Ministerio o la Unión Europea, de cómo se puede, digamos, regenerar la globalización? Pues son muchos los frentes, porque nosotros tenemos la interdependencia radical que nos impone la globalización, exige que elevemos el ámbito de gobernanza a lo multilateral. O sea, este es un efecto de la interdependencia, porque si tú tienes esos niveles de intercambio con otros, etc., te hacen falta mecanismos superiores al Estado que regulen muchos frentes. Entonces, nosotros, os pongo un ejemplo, otro de los ámbitos que estos estudios de prospectiva que hicimos a principios de la pandemia, en el mes de marzo, que nos reveló que se iba a abrir, a causa de la pandemia, era el debate sobre la gobernanza de salud global. Entonces, nosotros tenemos un grupo de trabajo, ya está constituido, de hecho, estamos trabajando muy estrechamente también con el Ministerio de Sanidad, para hacer un plan de gobernanza de salud global y tener una agenda para los próximos 12, 18 meses de acciones de España para apuntalar ese sistema. En el plan constan como unas 50 medidas muy concretas que tienen que ver con ampliar los mandatos de la OMS en ciertos campos, apoyar a Gaby, la alianza de vacunas, cosa que hemos hecho, mejorar y apuntalar como otras dos o tres organizaciones multilaterales que cubren aspectos de salud global, porque hay un ecosistema ahí bastante interesante de organizaciones que, por ejemplo, trabajan la interacción entre los ecosistemas animales y los ecosistemas humanos y que son fundamentales para la salud sanitaria, porque esta crisis, en parte, se debe a un fracaso en los cortafuegos, en esas relaciones. Entonces, ahí hay un ejemplo claro en el que España puede proponer una agenda tanto nacional como intentar elevar a nivel europeo una serie de cosas que es útil. De hecho, el plan entero tiene tres dimensiones. Hay una multilateral que es esto que os estaba comentando, hay otra europea, nosotros hemos presentado en la Unión Europea varias propuestas que se establezca una unidad parecida a la UME, pero a nivel europeo y que se pueda desplegar en casos de crisis, que la Unión Europea lleve a cabo test de estrés en los sistemas sanitarios nacionales, igual que se hace con el sector financiero. Creemos que eso puede darnos mucha más resiliencia para crisis futuras, como lo hace en el sector financiero. Y luego tiene otra dimensión, tercera y última para nosotros, que tiene que ver con nuestra política de cooperación internacional que hemos recalibrado a la lucha contra la pandemia y las enfermedades. Entonces, hemos dirigido una buena parte de nuestro presupuesto de cooperación, el remanente que teníamos, a construcción de capacidades sanitarias en terceros países. Y, de hecho, se ha presentado una estrategia entera de cooperación internacional para la lucha contra la COVID y ya una parte de esos fondos ya se están invirtiendo en terceros países. Claro, como la COVID pedía capacidades muy concretas, pues son esas las que estamos intentando proveer, respiradores, equipos de protección y otros, ¿no?, en lugares que... Y esa resiliencia de los sistemas sanitarios a nosotros nos conviene. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un ejemplo claro en el que España puede contribuir desde su escala a apuntalar ese sistema. Luego, tenemos una iniciativa compartida con varios países y varios think tanks sobre el futuro del multilateralismo que presentaremos en unas semanas en el marco de la Semana de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de la UNGA de Naciones Unidas, con una serie de propuestas de reforma y reestructuración del sistema. Vamos a España y lo que estábamos hablando de imposición digital es otro ejemplo. Es que es muy larga la lista. Lo que sí os quiero trasladar es que, al haber identificado esto como reto, nuestra estrategia de acción exterior de aquí, de este diagnóstico, emanan una serie de ejes que van a darle orden a nuestra acción exterior y un eje entero está dedicado a integración regional y gobernanza global que son dos caras de la misma moneda. Elevación y entonces hay un montón de propuestas para profundizar la integración europea y una batería enorme de propuestas para apuntalar el sistema multilateral. Si os puedo decir en una frase, por cierto, el espíritu general de nuestra acción exterior en esta etapa es básicamente meterle la proa a este proceso de erosión de la arquitectura internacional en todos sus frentes. Entonces, y de esa de ese objetivo general emanan ejes y un eje tiene que ver con el entorno multilateral. ¿Más cuestiones? Javier. Bueno, muchísimas gracias Manuel por la presentación. A mí me gustaría que hicieras una referencia a la cuestión interna en el sentido de que has hablado de una especie de vaciado, de la emergencia de los populismos, de la crisis de la cultura política. Desde tu punto de vista, ¿crees que la arquitectura institucional actual en la que está configurada el sistema constitucional tiene retos por delante, necesita cirugías? ¿Cuál es tu visión para afrontar el futuro? Uno de los fenómenos, que es una de las consecuencias de esa polarización política es que el debate político empieza a radicalizarse y en vez de ser sobre el fondo de las cosas, empieza a ser sobre... Es un debate cada vez más moralizado y moralizante. Esto lo hemos visto en Estados Unidos. Entonces, se empieza a ocupar un plano moral en la discusión. Por cierto, si pudierais, no lo incluí, pero hay unas gráficas extremadamente reveladoras sobre la posición política de los norteamericanos en el espectro de conservador y progresista. Y es muy interesante porque en los años 70 hasta los 80 esas curvas se solapan bastante en el medio. Hay una parte muy importante de la distribución de los votantes que comparten espectro político. Entonces, la batalla política se jugaba preeminentemente en el medio. Según se va produciendo este aumento de desigualdad y otros, esas curvas se van separando. Los republicanos son cada vez más republicanos, los demócratas cada vez más demócratas y el área de solapamiento es menor. El hecho de que ese área sea menor hace que el discurso político cada vez tenga menor rédito el situarlo en el centro. Porque tú te interesa hablar mucho más para tu congregación. En España esto tiene una manifestación que yo además ya lo he dicho en público alguna vez, lo estábamos comentando ayer, que a mí me preocupa mucho y yo lo noto en el discurso político, ahora lo noto desde la posición en la que yo estoy que es el gobierno y entonces este discurso lo emplea una parte de la oposición. Yo honestamente no se lo quiero atribuir exclusivamente a la oposición pero mi experiencia viene en este caso de la oposición. A lo mejor en otras etapas fuimos otros o fueron otros los que hicieron uso de esta metodología y es un discurso de ilegitimidad del gobierno. La moción de censura fue ilegítima, el pacto de investidura fue ilegítimo porque contó con el apoyo de los nacionalistas, el estado de alarma no es bueno o malo sino que es golpista, o sea, busca destruir la democracia española y la gestión sanitaria no es buena o mala, es criminal. Entonces va mutando pero lo que subyace al argumento es un argumento de ilegitimidad del ejercicio del gobierno y esto es tóxico para nuestra democracia porque yo creo que denota una falta de cultura democrática importante y además le pasa factura a la legitimidad de nuestras instituciones, no del gobierno que estará aquí un tiempo y luego dejará de estar o no del presidente del gobierno que es lo mismo, no, no, esto le pasa factura al procedimiento parlamentario, a la oficina de la presidencia del gobierno y yo creo que es mala praxis democrática, realmente creo que es algo que tenemos que extirpar de nuestro debate político, allí donde se produzca. Hay pocas cosas que debamos extirpar pero esta es una de ellas porque no es un debate sobre lo que está bien y lo que está mal, es un debate sobre si el otro tiene siquiera derecho a ejercer el gobierno y eso es muy grave y de hecho creo que además esto nos perjudica como país también fuera de nuestras fronteras porque los corresponsales internacionales con los que yo tengo un trato bastante estrecho y les sigo son personas normales que viven en Madrid o viven en Barcelona o viven en Bilbao donde sea y se mueven por España van a las comisiones parlamentarias, van a los plenarios, entrevistan a los portavoces de los partidos y parte de ese discurso lo tienen que reflejar en sus crónicas por lo menos reflejar entonces proyectamos esta imagen hacia el exterior que yo creo que debilita debilita también la reputación de nuestro país pero más allá de reputación tiene ese componente mucho más grave que es de corrosión de las instituciones y yo creo que entre todos yo quiero creer de hecho lo creo vamos que en parte se produce por un desconocimiento de la carga de profundidad que acarrea se produce porque habrá quien entienda que esto es una estrategia política o no lo sé quiero creer que no se hace con una vocación y una comprensión del efecto que esto tiene en el agregado pero cuando yo estaba fuera de la política y estudiaba el populismo y su efecto en la legitimidad institucional pues era este tipo de cuestiones las que estudiábamos y ahora yo lo veo desde dentro y es un tema como os digo que hay que estirpar uno tiene que ganar las elecciones y gobernar en este país es un país democrático con partidos políticos legítimos y democráticos con procedimientos perfectamente legítimos y con un gobierno que tiene que actuar con el margen y la capacidad que le han otorgado los ciudadanos con legitimidad luego hagan ustedes la oposición todo lo severa que quieran si la oposición y la crítica es muy sana no pasa nada pero esa crítica lo que no puede pretender es decir que el gobierno no puede ejercer el gobierno no en un país democrático como nuestro ganen ustedes las elecciones o describir la situación sanitaria eso como una gestión con dolo que buscaba producir el daño yo creo que eso es de verdad creo que es una manifestación de mala cultura política ¿alguna cuestión más? bueno son las once o sea que hemos agotado el tiempo que teníamos previsto para esta primera parte vamos a hacer una pausa de media hora para tomar un café y luego seguimos en la segunda parte con la incorporación también de Javier Larrañaga ¿vale? es que rica bien gracias aplausos gracias 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 gracias